Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a lo que viene siendo Boogeyman En esta ocasión vamos a continuar con la noche 5 Ay, estoy muy como digamos nervioso con la noche 5 Porque es como que digamos la mayor de todas que va a ser difícil Así que vamos a continuar Vamos a continuar Ay, a ver que nos depara la noche 5 Espero que buenas cosas Eso es lo que espero, muy buenas cosas Aunque no creíamos para nada Bien, ya estamos a la noche 5 Sí, nene, sí, vámonos a la noche 5, bien Vámonos para abajo y a ir por la linterna Espera, espera No, sí, tengo que ir por abajo porque va a venir el Boogeyman por ahí arriba Y creo, sí, esta nos faltaba, esta nos faltaba, excelente La noche 5 nos faltaba, perfecto, bien Vamos a abrir, vamos a hacer a lo YOLO todo Perfecto, bien Vamos a hacerlo a lo YOLO, o sea, completamente a lo YOLO todo Vamos a ver acá No Ya, perfecto Excelente, oh Agarraremos esto, excelente Y... no, no está la linterna por aquí Tengo que ir a buscar ¡Oh! No puedo creerlo Ok Va a estar pasando esta niña fantasma Diario, yo creo, no sé Entonces si no está ahí ¡Oh! Y el Boogeyman también No puedo creerlo ¡Ay! No puedo creerlo Diez mil veces no puedo creerlo Diez mil veces no puedo creerlo Bien Excelente Ok, tampoco está aquí ¡Qué carajos! Entonces, ¿dónde debe estar? Ok, vámonos entonces para abajito Excelente, bien Entonces, si no está ahí Debe estar en el closet Yo creo que debe estar en el closet No sé exactamente Yo creo que sí Así que bueno ¡Oh! Sí, aquí está, perfecto Bien Ahora vámonos para arriba Vámonos para arriba ¡Oh! Ya no ves teniendo mi linternita del destino Ahora vámonos al cuartito Bien ¡Oh! ¡Oh Dios! Ok, no duró nada Excelente ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso fue! Realmente genial Noche 5 La noche 5 va a ser más difícil Hay que ahorrar toda la batería posible Toda la batería posible Y estar bien alertas A todos lados A todos lados A todos lados ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, excelente Vamos bien, chicos Vamos bien, vamos bien Los de la mañana Perfecto Puedo pasarla, chicos Puedo pasarla a la noche 5 O sea, no se me hace difícil Yo creo que no Así que bueno Vamos a poder pasarla Yo creo que sí Sí, yo creo Sí, yo sé que sí puedo Yo sé que sí puedo ¡Oh! Iba por el closet Excelente Ahora está nevando En la noche 5 Excelente Qué hermoso Qué hermoso Aunque ya había nevado Pero bueno Pero bueno Oye, veo mejor Sin las luces Oye, veo mejor 4 de la mañana Y tengo casi toda la pila ¡Qué carajos! Váyase de aquí Bien Excelente Excelente Tengo casi toda la pila Es hermoso Es hermoso ¡Lárguese! Creo que ya va a amanecer No lo sé No lo sé Yo espero que sí Yo espero que sí Vamos Amanezca Oye, es sorprendente Que tengo casi toda la pila Y ya vamos como a las 5 de la mañana ¿Es sorprendente? Ay, yo les digo chicos Hay que ahorrar la batería Al 100% O sea En esto hay que ser profesionales Y lo soy chicos Lo soy Perfecto Pasamos La quinta noche Excelente ¡Uh! ¡Uh! Pasé la quinta noche ¡Ja, ja! Vamos a intentarle a la noche 6 Vamos a intentarle Voy a intentarle a la noche 6 No sé cómo vaya a estar Pero voy a intentarle ¿Oyeron? Intentarle No sé si me la vaya a pasar rápido Pero lo que voy a hacer Es intentarle Ok, vamos a esto Vamos a esto Excelente Vamos a pasar rápido a la noche 5 Noche 5 no Noche 6 Ok, perfecto Excelente Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso Te viene a querer matar La tipa del demonio Y esto Perfecto Ah, espérate, 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 espérate Perfecto Entender la luz es lo principal ¡Ay, no! Me iba a matar, ¿eh? Me iba a matar ¡Wow! Excelente Perfecto ¡Uh! Oye, el televisor ya estaba prendido Qué carajos Bien Vamos a pasar rápido aquí No No puede ser Excelente Va a pasar la tipa Va a pasar la tipa ¡Ay! No puedo creerlo Vamos a encender la luz Excelente Bien ¡Ay! No puedo creerlo Ok, esa tipa Me pone de nervios Esa tipa Me pone de nervios Espérate Yo creo que va a pasar por aquí Así que Si voy para allá Posiblemente vaya a pasar Y me vaya a matar No lo sé Bien, perfecto Pues no Bien, vámonos arriba Por la linterna O por aquí abajo Vamos a hacerlo Yolo Perfecto Aquí estaba la linterna Perfecto Que sí Que rico Bien, vámonos arriba Excelente Wow, ya me estoy volviendo pro en esto O sea, wow Wow, wow El y-lobo es el pro El y-lobo es el pro Excelente Bien O sea, ¿lo hicimos rápido? ¡Wow! Me sorprende que sea yo tan rápido Bien, la noche 6, chicos Noche 6 Noche 6 Vamos a pasar A intentar A intentar Noche 6 Noche 6 Vamos A intentar A pasar la noche 6 Ahorrando Toda la batería posible Bien Ahí está, chicos Bien Ahí están los dibujos Excelente Examinamos un po Oh my god Ok, examinamos los dibujos Agua, es que viene el bogeyman Tú cállate Me pones de nervios Bien Vamos a intentar Pasar la noche 6, chicos Vamos a intentar Vamos a intentar Dos noches En un video Y estas son las noches definitivas Noche 5 Y noche 6 Yo creo que también hay noche 7 Pero eso ya sería En otro video Así que ya saben Todo el apoyo a este video No Ahí estoy aquí Ok, perfecto Hay que ahorrar completamente la batería Completamente no a gastarla a lo tonto Porque eso es muy malo Gastarlo a lo tonto Así que bueno Mira, viene por ahí Excelente Excelente 2 de la mañana 2 de la mañana Excelente Que hermoso Wow 2 de la mañana Si voy a poder Yo creo que si Yo creo que si Porque hay que ahorrar la pila completamente Para no ir hasta abajo Ahí estoy aquí Me apago todas las luces Estoy completamente En oscuras Dios No puedo ver nada Lo único que me queda Es escuchar los sonidos Y la única luz Es lo que sería La de afuera Que es la única que tengo Hasta el momento La única Oh Oh No No Lárguese Lárguese No entiende Dios No veo nada chicos Está totalmente a oscuras Oh Ok Ese easter egg otra vez Tú otra vez No vengas a fregarme No veo nada Casi nada Wow Ustedes tampoco No verán nada No veo absolutamente Casi nada Casi nada Pero ahora si veo un poquito Tengo que estar super alerta En la noche 6 Noche 6 Vamos chicos Si puedo pasarme la noche 6 Como que no voy a poder Si voy a poder Si voy a poder Porque soy Elilobos Y elilobos Pasa todo Excelente Lárguese Lárguese Él lo quiere Ay no puedo creerlo No sé que ahora serían Yo creo que ya Mero pasaríamos la noche No sé No sé Porque estoy aquí un buen rato Ahuyentándolo De todas formas posibles No 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 Todavía no abajo Todavía no irá por pilas Porque todavía me queda Un buen de pila Ok Todavía me queda Y si voy para abajo Me va a matar Ya me la sé Ya me ha pasado En las versiones anteriores De Boogeyman Cuando me pasaba Toda la No puedo creerlo No puedo creerlo Siguiente noche en otro video Wow, wow, noche 5 Y noche 6 en un video Sí, nene, sí Noche, Halloween, o sea Noche 7, bien chicos Ya sería en otro video principal Y ya sería el final de Boogeyman La versión 2, 0, 3 Ok, chicos Bueno, eso ha sido todo Es increíble Otra vez dos noches en un video Y las noches definitivas, o sea, las más Difíciles, las noches 5 y noche 6 Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado Este video y denle mucho apoyo para que me Cabe todo el juego, para que ya el siguiente Video, o el otro video de Boogeyman Sea la noche 7 y sea el final Porque de seguro me la paso con estas Noches, son fáciles con tal de agarrarle La onda, así que nos vemos, salió los Mortal GameplaySimas y hasta el otro video, cuídense mucho Bye, bye Noches, son fáciles con tal de agarrarle